Estamos sobre el tiempo, yo quiero aprovechar este instante. Yo me preguntaba, ¿qué rato tuvo su bebé aquí, Paquito? Pues ya se lo preguntaremos en otra oportunidad. Pero los tres, cantémosle, por favor, un feliz cumpleaños a Sarai Amorós, que hoy está precisamente cumpliendo años. Así que, que suene, maestro. Felicidades, Sarai, de parte de todo el equipo. De parte de toda la postilla boliviana. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Felicidades, Sarai, gracias, capitán. Muchas gracias, muchas gracias. Vuelvo contigo y de parte de todo el equipo. Gracias, Paquito. Un abrazo. Gracias, gracias, José Luis. Una linda sorpresa. Hasta más adelante, gracias. Bueno, pues ahí estaba el final de nuestro espacio informativo. Muchas gracias al equipo y, por supuesto, no hay mejor regalo que estar acá junto a ustedes trabajando y dando lo mejor de nosotros. Hasta el día de mañana con más información. Nos despedimos. Continúe junto a Dr. Avio Ayala, junto a Karen Ramírez. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!